Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Gloria Castro y para mí es un placer volverles a hacer otra deliciosa receta y hoy les voy a hacer esta carnita frita. Miren qué deliciosa está. Libra y media de carne. Son cinco rollitos. Ya viene así preparada como la están viendo. Ya viene en los rollitos y así vamos a empezar. ¿Qué clase de carne es? Es una suavecita. Muy deliciosa esta carne que así viene en la pandejita. No dice de qué tipo de carne es, pero yo ya la he comprado y es bien suave. Entonces ustedes pueden comprar de la carne que ustedes prefieran, pero suavecita. Tengo para la carne el jugo de un limón. Jugo de limón pequeño. Es un jugo. O sea, el limón pequeño. Pero si fuera grande, la mitad del jugo de limón es suficiente. Media cucharada de adobo. Una pizca de pimienta. Pimienta negra. Y dos dientes de ajo. Vamos a comenzar. Voy a apartar por acá la carne. Y le voy a hacer lo demás. Aquí vamos a agregar el jugo de limón. El adobo. Les quiero decir que el adobo es un ingrediente que trae varias especias. No solamente es unas dos, sino que son varias. Entonces, suficiente ponerle solamente así. ¿De cuál adobo es? Es del tapón azul. Porque hay de varios colores de tapón. Y cada tapón, o sea, cada color de tapón trae diferentes ingredientes. A mí me gusta más el azul. Así es que, si ustedes quieren el azul, pues ese. Y si no, el que a ustedes les guste más. Ahí va. Pimienta y adobo. Y acá voy a triturar los ajos. Porque quiero que vayan triturados. Vamos a machacar muy bien. Estos ajitos. Cuando lo hayamos triturado, pues así es como se lo vamos a agregar. Si ustedes tuvieran otra clase de triturador, o si no tuvieran, pues háganlo finamente picado. Y da lo mismo. Lo que se necesita es ese rico sabor del ajo. Si a ustedes no les gusta el ajo, pues no importa. Ustedes no se lo agreguen. A mí me encanta el sabor del ajo. El aroma que despide también. Muy rico. Así que yo le pongo ajo. Ahí depende. Si a ustedes les gusta, agréguenle. Si no, pues no le pongan. Y vamos a agregar sal. Le voy a agregar a mi gusto la sal. Y vamos a mezclar muy bien. Así vamos a agregárselo a la carne. En este recipiente vamos a agregar lo que tenemos preparado. Bueno. Y vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo. Voy a ocupar mis manitas. Muy bien lavadas. Tenemos que tener nuestras manos. Y así de esta manera lo vamos a marinar. Que nos agarre ese rico sabor de los ingredientes. Si nosotros tenemos tiempo y podemos taparlo y dejarlo, reservarlo para unas dos horas, pues está muy bien. Se tapa. Se lleva al refrigerador. O sea, aquí afuera se puede dejar también. Ya así con sal y toda su preparación no se nos va a arruinar la carne. Podemos dejarla afuera una, dos horas. Si ustedes quieren más tiempo, magnífico, pueden hacerlo. Yo lo voy a dejar dos horas y luego vengo de regreso. Y en un sartén bien caliente vamos a agregar aceite. Un poquito de aceite. Para freír la carne. Vamos a poner. Después de las dos horas que la tuve marinando, pues aquí vamos a freír esta deliciosa carne. Vamos a freír dos en dos porque son cinco pedazos los que tengo, pues así, ¿verdad? Es libra y media. Recuérdense que entre más carne es, pues así vamos a ir por partecitas friendo esta carne. Vamos a darle vuelta y miren qué delicia de carne doradita. Esto lo vamos a hacer al gusto. Si nos gusta firoradita, pues así la vamos a dejar. Si nos gusta un poco menos, pues también. Ahí esto es opcional. Vamos a ver cómo está del otro lado y vean que ya está esta deliciosa carne. Rica, ¿verdad? Yo sé que ya se les antojó. Miren. Deliciosa. Un doradito, bueno, para mí, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es retirar esto y vamos a poner las demás, lo demás de la carne. Ya puse los otros pedacitos y aquí están. Si nosotros no tuviéramos una parrilla para asar carne, pues esta es la manera que queda deliciosa también. O si no hubiera tiempo, pues también. A veces uno no tiene tiempo, a veces no está la parrilla o bueno, por cualquier cosa. Miren, esto es fácil, práctico y rápido. Y comemos rico. Y así es el resultado de esta carne tan rica. Pueden observarla. Está deliciosa. Muy rica. Y si les ha gustado mi video, espero, manita arriba, que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que no está suscrito, lo invito a que se suscriba. Para que vea todas mis recetas, todas las que suba. Así es que nos vemos hasta el próximo video. O sea, si Dios lo permitiera, bendiciones para todos, abrazos y besos. Y yo he acompañado esta carne con este chile. Chile jalapeño. Miren qué ricura. Esto es para los que les gusta. Le puse cilantro encima para darle otro toquecito más delicioso. Pues así es como terminamos. Y nos vemos hasta el próximo video. O sea, si Dios lo permitiera.